Bueno, aquí estamos con todo, ya tú sabes, pegadito al pico, compadre, John Jay Produce, lo vamos con todo, ya tú sabes, tengo aquí admirado a mi artista, el artista de la casa, el que nació con todo, con el león en concierto, para que gocen los muchachos, compadre, chiblaca, tengo un pedacito ahí de la canción que está en los guros viendo en el león en concierto. Olvídate de mí, que yo te olvidaré, ya no eres mi ilusión, ya no eres mi querer, Olvídate de mí, que yo te olvidaré. Oye, tú sabes, una canción es Olvídate de mí, y esta semana nos vamos con todos, con los nuevecitos, le dicen el Transmayo, ¿cómo que dice, Gifla? Ahora ella de mí está comentando, que tengo lo que ella buscaba y quería, que en ella soy el que está facturando, que se lo hice como nadie lo haría, ay, qué feliz ella, que en mi redes cae, yo la tengo tramadita y enreda en el Transmayo, ay, qué feliz ella, que en mi redes cae, yo la tengo tramadita y enreda en el Transmayo. ¡Pum! Pegadito al pico con el león, ya tú sabes. ¡Suscríbete al pico! ¡Mu! ¡Suscríbete al pico! ¡Suscríbete al pico! ¡Suscríbete al pico!